Hola, soy Marta Blanco, vivo en Valencia, y me hace mucha ilusión compartir con todas las lectoras del mueble nuestra cocina. A la hora de proyectar la cocina, queríamos que fuese una cocina blanca, amplia, luminosa, que tuviera mucho sitio de almacenaje y que integrara tres zonas, la despensa, el lavadero y la alacena. Todo esto lo hemos hecho inspirándonos en las revistas del mueble. Las cocinas del mueble siempre me han gustado porque son cocinas muy acogedoras, atemporales, y me han inspirado a colocar pequeños detalles como pueden ser el grifo de las ollas, el rollo cerca del fregadero, los cajones sectorizados para mantener un orden. Gracias por ver el video.